Bueno y parece que estos nuevos programas de educación para la afectividad y sexualidad integral en Costa Rica han generado, bueno, muchas reacciones en las últimas horas. Vamos a tener un contacto con Costa Rica vía telefónica con Jamie Quesada, ella es asesora nacional de psicología del Ministerio de Educación Pública. Bienvenida señora Quesada. Hola, muy buenas tardes. Háblenos de, bueno, la polémica que ha surgido en las últimas horas que tiene que ver con estos programas que está activando el Ministerio de Educación Pública. Parece que ha generado reacciones, que hay posiciones en contra, sobre todo de madres y padres que hasta han protestado en puertas de colegios y han bloqueado el desarrollo, el inicio de las clases. Sí, bueno, nosotros creemos que parte de lo que ha estado ocurriendo tiene que ver con la desinformación que a veces tienen padres y madres de familia en torno a qué es lo que los programas realmente ahorban y sobre todo qué es lo que, cuáles son las habilidades que nosotros a través de estos programas queremos que los chicos y las chicas desarrollen en la vivencia de su afectividad y su sexualidad. Por eso hemos estado haciendo un llamado importante para que padres y madres de familia se acerquen a los centros educativos. Ahí van a encontrar personal capacitado en los docentes de ciencias, de psicología, en las personas de orientación, en el personal administrativo, para que puedan, podamos estudiar los programas y abordar las dudas, las inquietudes que ellos y ellas tengan. Pero algo muy importante y es que si después de este estudio detallado de los programas, los papás y las mamás y los encargados legales deciden que este no es un programa apropiado para sus hijos e hijas, ya el ministerio, obedeciendo a un voto de la sala desde el año 2013, tiene un mecanismo que es muy simple, el padre o la madre hace una carta dirigida al director institucional donde solicita que su hijo no reciba la asignatura, porque no queremos imponer, ¿verdad?, de ninguna manera la asignatura a ningún chico, a ninguna chica y, por supuesto, a ninguna familia. En ese sentido, el ministerio tiene una postura de total y absoluto respeto para los padres y madres de familia y quisiéramos, al contrario, que ellos pudieran ver en estos programas una oportunidad súper importante para abrir espacios de diálogo en sus casas sobre temas sobre afectividad y sexualidad y ya las estadísticas nos dan datos alarmantes. En nuestro país, el año pasado, en el 2007, tuvimos 14.500 embarazos en madres adolescentes y un alto porcentaje de estos embarazos no son con un padre adolescente, igual que las chicas, sino con hombres hasta 10 o 15 años mayores que ellas. Y en esto, en nuestro país, por ejemplo, ya está legislado por una ley de relaciones impropias. Entonces, estamos hablando de delitos. Por eso nos parece muy importante que los chicos y las chicas conozcan y tengan las herramientas necesarias para la denuncia, ¿verdad?, y la identificación de estas acciones que violentan su proyecto de vida. Usted como psicóloga, como asesora nacional de psicología de Costa Rica, ¿qué esfuerzo también están haciendo a nivel de las propias escuelas para que en las próximas horas se resuelva la conflictividad y sí se puede ejecutar? Usted dice que hay mecanismos, por ejemplo, si el padre no quiere, entonces hay que firme una carta para que no le den esa asignatura a su hijo. Pero, a manera general, ¿cómo podrían ustedes ayudar a nivel psicológico a que se pueda desarrollar con normalidad este programa? Sí, hay cosas importantes a tomar en cuenta. Una ha sido que existe desinformación porque los programas que se están desarrollando, que se van a desarrollar, son para secundaria, es decir, para chicos que en nuestro país es tercer ciclo, séptimo, octavo y noveno, y diversificado décimo y undécimo. No son para chicos en edad escolar, por eso es que nosotros no comprendemos el por qué padres y madres de familia han cerrado escuelas. En realidad han sido alrededor de 15 escuelas y en un país donde tenemos más de 5.000 escuelas es un dato no tan significativo, pero por supuesto que nos interesa dar seguimiento a qué información fue la que llegó a estos padres y madres de familia para que cierren una escuela en la cual ni siquiera en primaria se va a implementar ningún programa de afectividad y sexualidad. ¿Qué esfuerzos estamos haciendo? La opción número uno que tenemos como Ministerio de Educación. Hemos desplazado equipos técnicos a los lugares donde se han presentado estos siebles en escuela para reunirse con directores, con padres y madres de familia. Queremos sentarnos, queremos que ellos revisen los programas de primaria, queremos hablar con ellos para que vean qué es lo que estamos impartiendo y cómo en ninguna medida eso daña a sus hijos y a sus hijas. A todo lo contrario, el Ministerio lo que quiere constituirse es un factor de protección para los chicos y las chicas. ¿Ustedes han determinado cuál es el punto focal de esta controversia? ¿Serán estos nuevos términos que se ingresan como por ejemplo nuevas masculinidades o nuevas feminidades y también la posición que estaría manejándose con respecto a la igualdad de géneros en los programas? ¿Estos serían los puntos que parece que no le gustan a los padres y representantes, a algunos padres y representantes? Bueno, efectivamente hemos hecho un estudio a lo interno del Ministerio, sobre todo de las diferentes publicaciones y expresiones que se oyen en la calle y algunos mitos, y hemos detectado, sí, algunos mitos que se tienen en torno a estos programas. Uno de ellos tiene que ver con la diversidad sexual, y en este sentido estamos hablando con padres y madres de familia porque pueden estar tranquilos, ¿verdad? Es importante comprender que los programas lo que buscan es reconocer que existe esa diversidad, porque existe, está presente y la tenemos presente también en nuestras aulas, y lo que nos interesa es que los chicos y las chicas comprendan que esa diversidad existe y que debe ser respetada. Hemos tenido denuncias dentro de nuestro sistema educativo de chicos y chicas que por tener una orientación sexual diferente reciben agresión, son encerrados en baños, les golpean y terminan saliendo del sistema educativo frustrando su proyecto de vida por la falta de oportunidades que puedan tener después. Entonces el programa lo que pretende es decir, ok, la diversidad sexual existe y debe ser respetada, ¿verdad? Es todo lo que los programas pretenden hacer, no tienen la capacidad de hacer otra cosa más que esa, ¿verdad? Bueno, también estaba viendo un punto interesante que tiene que ver con hacerles reflexionar a los jóvenes también la necesidad de, por ejemplo, enfrentarse o evitar algún tipo de relaciones que puedan ser peligrosas y también evitar el abuso. Eso es un punto positivo. Ya como última pregunta le quería preguntar, le quería hacer una referencia a esto, ¿no? Lo positivo que se ve también que se busquen responsabilidades y que se establezca la preocupación en los niños y adolescentes. Si hay un énfasis que tienen estos programas de estudio es precisamente que los chicos y las chicas puedan desarrollar relaciones entre amigos y de pareja libres de violencia y libres de abuso. Que tanto ellos, si es que están siendo agresivos o están recibiendo agresión puedan detectar esas señales de alarma que me dicen esta relación o está violentando, esta relación está deteniendo mi desarrollo como ser humano integral, como persona, esta relación podría llegar a frustrar mi proyecto de vida y cómo ellos pueden tener herramientas para poder enfrentar eso de una manera diferente y hacemos mucho énfasis sobre todo en el programa de décimo para que los chicos y las chicas, ya no solo les decimos, denuncien que están en una situación de violencia. No, les decimos el A, B y C de cómo pueden interponer estos chicos y chicas las denuncias en las diferentes entidades que tenemos a nivel estatal. De verdad que la felicito por ese esfuerzo que hace y también el apoyo que tiene a través de la Asesoría Nacional de Psicología del Ministerio de Educación Pública, señora Quezada. Muchas gracias. Nosotros indiscutiblemente estamos muy claros en que este es un deber del Estado, que queremos hacer en conjunto y con apoyo de los padres y madres de familia, pero como Estado de Costa Vicente el Ministerio de Educación tiene una tarea fundamental de proteger y ayudar a los chicos a que tengan herramientas para enfrentar las diversas situaciones que les presenta su cotidianidad. Bueno, y nosotros estamos acá como medio de comunicación también dispuestos y a la orden para informar toda la situación y buscar un punto de equilibrio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un placer. Jamie Quezada, Asesora Nacional de Psicología del Ministerio de Educación Pública en Costa Rica. Vamos a una pausa, amigos, pero enseguida volvemos con más noticias. ¡Gracias!